Nos vamos a meter con la Salle, para ver los goles que no pudimos ver ayer de la Salle y vamos a repasar además palabras de protagonistas. Heladería Americana Gold, 80 años haciendo las mejores cremas. Recetas originales de productos artesanales. Heladería Americana Gold, envíos a domicilio. Ese vino que tanto buscás, lo mejor en cristalería, regalos empresariales y destilados. Indiana Almacén de Vinos, asesoramiento y buena atención para que encuentres el mejor beneficio, costo, calidad en vinos. Indiana Almacén de Vinos. Bueno, lo ganaba el 9 de julio 2 a 0, vamos a ver los goles aquí. Y de un Lasalle que arrancó mal, digamos, en el primer tiempo sobre todo. Perdía 1 a 0, después se puso 2 a 0 el elenco del 9 de julio. A los 16 minutos, Máximo Zuraca abrió la cuenta. Kevin Muñoz en el segundo tiempo puso el 2 a 0. Después de Telar, goza que del arquero. La confusión en la defensa, van los dos a saltar al mismo hombre de queda solo. Kevin Muñoz queda solo, mejor dicho, que toca para Kevin Muñoz y define. Y así se pone 2 a 0. El elenco del 9 de julio. Allí, el error en la defensa. Y el 2 a 0 parecía partido liquidado por lo difícil que es este campeonato. Por lo duro que defienden los equipos aquí. Pero primero va a llevar el descuento. Este buen cabezazo, este muy buen cabezazo de Nico Bianco para el 2 a 1. Iba en 43. Parecía hasta lejana la hazaña. Y después de este gol, va a llegar el gol de Nico Iparrairre. Creo que fue Préter el que cabecea primero. Tres cabezazos en el área. Son gol. Y termina en empate entonces. Fue 2 a 2 la Asalle con 9 de julio. Vamos a escuchar la palabra de Manuel Méndez. De Manuel Méndez. Y de Diego Préter, el arquero que aquí cabecea por primera vez para el gol de la Asalle. La gente pudo disfrutar de un empate. Mucha gente en el predio. De la tribuna nueva allí. Y decía ahora la palabra de los protagonistas. Venimos padeciendo otra vez lo mismo el año pasado, creo, de equivocarnos. Y gol en contra, ¿no es cierto? Y la verdad que en esta categoría se hace muy jodido cuando estabas abajo. Por suerte hoy creo que fue la futrutilla al postre, por decirte. La verdad que debutar acá en Cabaña y todo eso. Estábamos muy contentos, muy ilusionados. Y cuando íbamos el 2 a 0, la verdad que no podía terminar así. Creo que 7 equipos siempre demostró que hasta el final va a seguir corriendo. Y bueno, por suerte pudimos sacar un punto que es importante para seguir peleando acá. ¿Qué tuvo el equipo para empatar el partido? ¿No darse por vencido? La actitud, esa humildad que siempre nos caracteriza para ir a buscar cada uno de los encuentros. Sí, creo que lo decimos. Me parece que hoy, no sé si se puede analizar el juego, no se puede analizar nada. Me parece que no fue un buen partido. Pero creo que la actitud es lo más importante en el fútbol de hoy y nosotros la seguimos demostrando. Y creo que se nos dio, nos dieron una ayuda y poder empatar este partido, la verdad que como un triunfo casi para nosotros. ¿Se puede ver otro equipo que las haya a partir de ahora con este punto que sabe como victoria para ustedes que los llegaron a empatar sobre el final? Sobre todo para un torneo que es muy duro, arrancaron perdiendo, ahora empataron. ¿Puede ser que vengan los triunfos? Ojalá que sí, la verdad que esto sirva para seguir metiéndole. El otro día dije, bueno, se hace complicado, viste, el 2 de la doble competencia, estamos peleando en la liga, ya el miércoles tenemos que estar de vuelta jugando. Pero creo que sí, que esto va a ser el puntapié inicial para hacer un buen torneo y llegar a nuestro objetivo al final del torneo, que son 20 fechas, ¿no es cierto? Que es mucho. Fue un partido muy parejo en el que los dos intentamos jugar, no anduvimos ninguno de los equipos finos en las áreas. Pero bueno, por suerte terminando el partido pudimos meter dos goles y empatar este partido que es importantísimo para nosotros. Fuiste a buscar ese córner, la acabeseaste, la bajaste y justo llegó el gol de Lipa después. Sí, fui, ya terminaba, no me importaba nada, fui, vi que caí ahí, salté, la choqueó a la pelota y justo le cayó a Lipa. Por suerte después pudo entrar el negro y meterla. ¿Puede ser un empate con algo anímico diferente a partir de lo que viene? Porque bueno, lo pudieron igualar sobre el final, venían de una derrota y ahora puede verse otra salle. Sí, seguramente, esto sirve de ver un torneo largo que recién arranca. En este empate, en nuestra cancha, que es donde nos vamos a hacer fuertes, sirve mucho. Y espero que nos dé fuerza para lo que viene de acá en adelante.